Jornada Dominicana en el Siles con unas 15 mil personas en las graderías, mucha asistencia de gente apoyando al equipo santo y también al local, al tricampeón ligueiro que ha tenido un comienzo bastante malo de campeonato y que formó hoy día con Daniel Baca, Diego Bejarano, Marco Barrera, Luis Méndez, Jair Torrico, Alejandro Chumacero, Daniel Chávez, Nelvin Solís, Pablo Escobar, Harold Reina y Luis Hernán Melgar fueron los 11 que alineó el señor Villegas, mientras que Marco Ferrufino jugó con Carlos Barahona, Luis Torrico, Carlos Tordoya, Luis Palacios, Didi Torrico, Mario Obando, Sebastián Carrizo, Alejandro Gómez, Cristian Ruiz y Carlos Saucedo el partido lo dirigió Joaquín Antequera que tuvo algunas jugadas polémicas como esta, recibe Harold Reina aquí se lanza el colombiano al sentir el contacto de Tordoya, Strongest que iba con todo en busca del resultado que se le había negado en el debut jugando frente a Oriente, pero encontró un bien parado equipo de San José y aún inspirado arquero Barahona de este equipo santo que junto con Strongest fueron los mejores, los mejores equipos del pasado año campeón y subcampeón de la apertura y de la clausura del año 2012 sesento de Escobar, la baja Mergar, intenta la chivena Reina, coloca el pecho a la bala y continúa y luego la pelota viene el colombiano Barahona, luego de colombianos ahí, triunfó el arquero del equipo santo es bueno el centro, es bueno lo que intenta obviamente Reina y bien también el portero que estuvo atento, cerquita para que la pelota no le vaya a pifiar, no lo vaya a sorprender es que este equipo de San José se ha reforzado, obviamente ha traído a Diego Cabrera tiene a Lequino Saucedo siempre como un hombre peligroso en la parte ofensiva y obviamente eso le da mucho más fuerza, mucho más poder ofensivo si le faltó algo en el campeonato anterior al equipo de San José esta es una gran carrera, una muy buena definición, el árbitro se queda cobrando algo me parece que es posición de adelanto o falta, posición de adelanto quizás del jugador del equipo santo lo cierto es que finalmente ese resultado no subía el marcador, el partido seguía 0 a 0 en el Cines cobró offside el árbitro a indicación de Efraín Castro, una jugada bien dudosa por la posición en la que arranca Cristian Ruiz aquí Pablo Escobar con el regate, barriendo defensas y Barahona que llega a rechazar Strongest no jugó mal el día de hoy, tampoco lo hizo el domingo pero le está faltando eficacia a la hora de marcar goles esa eficacia que le había sobrado el anterior torneo, marcando 55 goles al cabo de 22 partidos aún no es para preocuparse mucho, pero ya los puntos le van a pesar al equipo de Villegas si pretende seguir conquistando premios y títulos en nuestro fútbol aquí Reina que intentaba sorprender a Barahona, es complicado para Strongest ha jugado dos partidos en casa, solo ha sumado un punto y ha cedido puntos ante rivales directos al título, como lo son Oriente y San José tiro de esquina por parte de Escobar que se cae, se resbala, la cancha también estaba húmeda la pelota rebota en la mano de Harold Reina, vamos a ver ahí la reiteración efectivamente la pelota toca en la mano de Reina, se favorece por ese choque en la mano el atacante colombiano, muy atento a Antequera, anula el tanto y Strongest no podría abrir la cuenta mandó el segundo tiempo a la cancha Villegas, a Saucedo por Melgar a Ramallo por Saucedo y a Cristaldo por Chávez mientras que el señor Ferrufino que fue expulsado a la conclusión del primer tiempo también hizo tres cambios otra jugada de algo de polémica, el cruce de Nelvin Solís va Pablo Escobar, él también se lanza, no hay penal Fernández por Tordoya, Cejas por Reyes, Isaías Duri por Ruiz los cambios que hizo el equipo Santo Strongest volvió a intentarlo aquí con Diego Bejarano esta entrada es muy pero muy dura de Isaías Duri el árbitro cobró y lo castigó con cartulina amarilla al defensor del equipo Santo luego Escobar con el tiro libre, Barahona el rebote y otra vez se lo perdía levantando el remate, si no veo mal Luis Méndez lo va pifiando el remate porque claro es así como engaña al arquero y Méndez que mete los tacones simplemente, por eso es que la pelota se va por encima otra más para el equipo Tigrado, eran los últimos momentos ya donde asfixiaba, aquí pudo haber salido el gol, muy buena la intención por lo menos de definir la jugada pero finalmente no entraba, algo pasa con el Tigre que no puede ganar obviamente como local primero fue en su estadio, frente a Oriente en el primer partido y ahora en el Cile, frente a este San José que es un rival duro, es un rival a tomar en cuenta así terminó el partido cero a cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!